España grande siempre, se vio en peligro un día, la guerra le agotaba, triunfaba la anarquía y la ciudadanía. Con el paso de los años, la dictadura de Primo de Rivera empezó a perder apoyos, apoyos tan importantes como los nacionalistas catalanes, los empresarios, intelectuales y liberales. También una parte del ejército se le puso en contra por una reforma en los ascensos, por la que además de poder ascender por antigüedad, también se podría ascender por méritos. La pérdida de apoyos llevó a que una parte de los afectados se echara en brazos de los republicanos y Alfonso XIII comenzó a distanciarse del dictador al que en un primer momento avaló para tomar el poder y revocar la constitución. Con el crecimiento de la oposición llegaron los intentos por derrocar el régimen. Un golpe de estado liberal en 1926 y otro conservador en 1929 fracasaron. Entre ambos se dio un complot desde el Rossellón que pretendía invadir e independizar Cataluña, pero fue descubierto y acabó fracasando. Finalmente, Primo de Rivera acabó por presentar su dimisión ante el rey por diversas razones, entre ellas un inminente golpe de estado militar en Andalucía, la cada vez más numerosa oposición, y una diabetes que lo acabaría matando semanas más tarde en París. El 28 de enero de 1930 dimitió Miguel Primo de Rivera. Alfonso XIII nombró al general Damaso Berenguer presidente del gobierno con objetivo de retomar la normalidad constitucional, pero la transición era imposible ya que la constitución había sido abolida en 1923. La monarquía había sobrevivido sin constitución gracias a la dictadura, y ahora quería continuar como si nunca la hubiera apoyado. Para volver a la normalidad constitucional, deberían haber creado unas cortes con autoridad para crear una nueva legalidad y convocar elecciones constituyentes bajo un poder neutral. El general Berenguer se encontró al llegar al poder con que el Partido Liberal y el Conservador habían dejado de existir tras seis años de dictadura, y el partido del régimen no le apoyó, por lo que no había ningún partido que pudiera hacer la transición. Viendo esta difícil situación, decidió sacar las reformas liberales lo más lento posible para dar tiempo a los partidos a rehacerse, pero la población lo tomó como que realmente no quería regresar a la constitución. De ahí el nombre de dicta blanda. La radicalización fue a más, se puso el 1 de marzo de 1931 como fecha de las elecciones, pero los obreros no se calmaron y continuaron las manifestaciones, consiguiendo que dimitiera el ministro de Gobernación. Las elecciones tenían por objetivo formar un parlamento que junto a las cortes, durante la última etapa de la transición, reestablecieran el poder supremo bajo el rey y las cortes. Pero las medidas no tuvieron apoyo, ya que el rey había apoyado a Primo de Rivera se le asociaba con la dictadura, por lo que muchos monárquicos comenzaron a pasarse al bando republicano y otros se declaraban monárquicos sin rey. La oposición republicana cada vez más numerosa se reunió en San Sebastián el 17 de agosto de 1930 para pactar la disolución de la monarquía y la implantación de la Segunda República. La alianza republicana la formaban Alejandro Leroux del Partido Republicano Radical, Azaña del Grupo de Acción Republicana, el Partido Radical Socialista, la derecha liberal republicana, Nieto Alcalá Zamora de Acción Catalana y demás partidos regionales y políticos independientes. Dos meses más tarde se sumó el PSOE junto a UGT, que influyeron para crear en diciembre un comité revolucionario y preparar un levantamiento militar. Según ellos, el uso de las armas quedaba justificado, ya que Primo de Rivera lo había hecho antes para instaurar la dictadura. La sublevación militar fracasó, ya que se produjo tres días antes de la fecha fijada, ya que ésta se había retrasado pero no se les informó a tiempo. Los capitanes fueron sometidos a consejos de guerra y fusilados. Los miembros del comité revolucionario fueron detenidos excepto cuatro que lograron huir de la justicia. Los políticos monárquicos, liberales y republicanos amenazaron con no presentarse a las elecciones. Con toda esta presión, Berenguer reunió a varios líderes políticos y tras cinco horas se formó un nuevo gobierno monárquico. En cabeza, el almirante Juan Bautista Aznar, del que se hizo bromas como la presencia de un almirante en la cabeza del estado es indicio inquebrantable de naufragio. El nuevo gobierno presentó nuevas fechas para elecciones, primero municipales y luego generales constituyentes, pero los partidos monárquicos creyeron que tendrían una victoria holgada y casi no hicieron campaña electoral. Durante la campaña se celebró un juicio al comité revolucionario en el que todos quedaron libres. Las elecciones municipales fueron entendidas como un referéndum para posicionarse a favor o en contra del rey y aunque los monárquicos ganaron las elecciones, en 41 de las 50 capitales de provincia vencieron los republicanos, lo que les sirvió a éstos para declararse vencedores y proclamar dos días más tarde la Segunda República. Alfonso XIII, en un movimiento cauto, abandonó el país, evitando entrar en conflicto, pero a la vez cediendo la victoria al comité revolucionario. Y tocan los ciudadanos que no aceptaron ayuda extraña quieren formar con sus hermanos una muralla que salve a España alzan bandera de ilusiones.